Hola, en esta sesión hablaremos sobre la Reserva Paisajística Subcuenca de Cotahuasi, la cual está ubicada al sur del Perú, en el departamento de Arequipa, específicamente en la provincia de la Unión Distrito de Cotahuasi. Bueno, en esta sesión hablaremos sobre sus antecedentes, sus objetivos, sus límites, sus límites de extensión, además de algunas amenazas a las especies, problemas ambientales, etc. Cabe resaltar que las PPTs son algunas presentaciones algo rápidas, porque falta de tiempo, pero en la descripción del video les voy a dejar un link para que puedan descargar el archivo y puedan informarse un poco más acerca de esta Reserva Paisajística. La Reserva Paisajística Subcuenca de Cotahuasi fue reconocida como área natural protegida el 23 de mayo de 2005, a través del supremo número 027-2005-AG. La superficie de esta Reserva Paisajística es de 490.550 hectáreas, y bueno, su extensión de área coincide con la totalidad de la provincia de la Unión de la región Arequipa, la cual está ubicada al sur del Perú. Tenemos como objetivos brindar información de esta Reserva Paisajística hacia la población por medio del Sistema Ambiental Regional, por el CIAR. También tenemos como objetivo proporcionar la cantidad de número de turistas que se registran y los cuales visitan a esta Reserva. También tenemos como objetivo determinar la riqueza y la abundancia de la fauna presente en el área natural protegida, además de establecer el índice de la conservación de la diversidad biológica en la Reserva de acuerdo a la metodología de evaluación. Tenemos, se ubica en la provincia de la Unión, en el distrito de Cotahuasi, a más o menos 2.860 metros sobre el nivel del mar, y esta subcuenca, como ya dijimos anteriormente, tiene 490.550 hectáreas, las altitudes están entre 900 y 6.093, de acuerdo a las cimas del Nevado Solimano. Bueno, tenemos la dilimitación por el norte, por el este, por el sur y por el oeste. Por el norte, con el distrito de Pampomarca, la cual a su vez está al lado del distrito de la Unión. Por el este, con los distritos de Cayanari, Salamanca, Chinchas, de la provincia de Condensuyos. Y por el sur, con los distritos de Cotahuasi, Toros, Salaya. Y por el oeste, con los distritos de Tauria y Charcana. Bueno, los climas. Tenemos los diferentes tipos de climas para diferentes sitios, como se podría decir, los cuales, como podemos ver, los están acá en estas Ppt. Y también, este, va a estar más especificado en el archivo, lo cual me pueden escribir al correo, lo voy a dejar en la descripción del video, para poder enviárselos respectivamente. Tenemos características físicas, biológicas y socioeconómicas. En las características físicas, estamos hablando de que esta área natural protegida es la más extensa de la Sierra Peruana, con una cantidad de hectárea, y los cuales fluctúan entre 900 y 6.093 metros. Además, se dice que la región, la región Arequipa, está ubicada en la región Arequipa, en la provincia de la Unión, como ya dijimos anteriormente, pero en las siguientes coordenadas. Nosotros podemos entrar al Google Earth y podemos insertar las siguientes coordenadas y los coordenados van a trabajar para poder ubicarse. En la hidrografía tenemos lo siguiente. La subcuenca tiene como principal al río Catahuasi. Este sistema se complementa la presencia de manantiales y de lagunas, y los cuales tienen actividades agropecuarias también. La hidrografía de la cuenca de Catahuasi se representa porque tiene numerosas lagunas, las cuales caracterizan a esta subcuenca, y también por el tamaño que está siendo almacenada en ella. Tenemos características biológicas, los cuales nos dicen que tenemos 12 zonas de vidas, 11 ecosistemas, y se han registrado también 160 especies, las cuales pertenecen a 37 familias y 18 órdenes, siendo mejor representado el orden del pase de informes con 84 especies. Estos cuadros van a ser explicados también en el informe, como les dije, va a estar en la descripción del video, para que puedan descargarlo. Bueno, también tenemos ecosistemas terrestres, que son monte ribereño, rodal de cactias, bosques, laderas rocosas, etc. También tenemos características socioeconómicas, lo cual tenemos acá algo negativo, que es que la población de esta subcuenca, desde 1940, la población en su crecimiento es negativa. Dice que disminuyó un 15%, 2.5 veces lo que era anteriormente. La búsqueda de nuevas alternativas económicas, es lo que se está generando ahora en día. Y también dice que uno de los principales puntos por el cual el crecimiento de la población es negativa, es por la presencia del terrorismo. Como podemos darnos cuenta, en el siguiente cuadro, tenemos la ubicación política de la Reserva Paisajística de la subcuenca de Patahuasi, los cuales nos indican que el incremento o la disminución de la población de acuerdo a los años. Como podemos darnos cuenta, en 1940 hay más o menos 20.461 habitantes y el último ascenso en el 2005 que se hizo de esta zona está en 17.200, o sea, ha disminuido. Y las causas por las que se han dado esto son los puntos anteriores. Tenemos actividades económicas. Estas actividades económicas nos dicen que son gracias a que los pobladores, según su actividad agrícola, producen alfalfa, maíz, papa, trigo, cebada, habas y frutales. También dice que la actividad pecuaria orientada es a los camelidos americanos, vacunos, ovinos y en menor escala, caprinos y porcinos, lo que tiene que ver con ovejas, llamas, etc. Se dice que la actividad minera era los recursos metálicos y que, bueno, anteriormente tenía en gran cantidad minas de oro, los cuales han sido abandonados y estos han sido explotados durante el virreinato. Prioridades de la conservación y amenazas. Tenemos como prioridad de conservación la tórtola orejuda, que tiene su nombre científico acá, que es Henaida auriculata, también el sorsal chihuanco, la polla de agua común. Bueno, y estas tablas son las cuales se presentan los géneros, las especies y las familias. De acuerdo a cada color podemos darnos cuenta acá en una escala que prescinde el pase de liformes. ¿No? Zonas de vida, de acuerdo a cada ecosistema, en un desierto de preaerido subtropical, hay un rodal de cactáceas de río, así, etc. Ustedes pueden leerlo acá. Ecosistemas acuáticos, los cuales dicen que dependen del recurso hídrico. Pueden ser dos, cuerpos lóticos, que son los ríos y manantiales, y los cuerpos lénticos, lagunas y pantanos, aquí como podemos ver en las imágenes. Además, también tenemos ríos, tenemos lagunas, tenemos bofedales, oconales, o túgeras, tenemos también a la flora y a la fauna, en los cuales podemos determinar este, que son el reemplazo de especies, y etc. En las partes altas, tenemos este tipo de animales, tenemos también fauna acuática, y tenemos especies para la ciencia, que son la rana del género, Tematidus, que está acá, ubicado, es un poco raro, y la serpiente de género, Leptopilops, que está ubicado. También tenemos la agrobiodiversidad, que bueno, como lo explicamos anteriormente, son los principales productos, que produce la zona. Bueno, uno de los problemas ambientales, es la contaminación, por la empresa de Arca Celsac, la cual ha denunciado aproximadamente 1.800 hectáreas de territorio, las cuales están siendo dedicadas a la explotación de oro, plata, y bueno, también, utilizando las nacientes del río Cotahuasi, para poder procesarle, lavarlo, a través de la extracción de minerales, y bueno, el problema ambiental, el mayor riesgo ahora, es la contaminación del río de Cotahuasi. Bueno, según lo que cuentan los pobladores, dicen que, hace muchos años ya, empezó con la minería Ocel, o una compañía, la cual ha sido operada, sin ningún problema, en esta zona. Ha tenido el permiso, de la explotación, de la empresa de Arca Celsac, bueno, dice que, esta empresa, viene, extrayendo minerales, desde la bocadina del río, la cual, está dañando, ¿no?, considerablemente, propiciando también, así, un impacto ambiental, severo, esta minería, la, la extinción, de muchos animales, como son, este, el cóndor, la vicuña, el gato andino, el puma, la turzaca, y la viscacha. Aparte, de, también, la quema de la hiareta, que es una planta muy conocida, en esta zona, y, bueno, también, este, las totoras, y la disminución, de, de alguna fauna andina, como son los patos, y las pariguanas. A la fecha, la provincia de la Unión, dice que no ha elaborado, ningún programa, en defensa de este medio ambiente, lo cual, quiere decir, que, no tiene ningún elemento fundamental, para poder, este, contrarrestar, este, este problema ambiental. Por otro lado, también, la contaminación ambiental, por, por medio de, residuos sólidos, o basura, como son plásticos, emisiones descartables, y, bueno, también, una parte, por la falta de concientización, o parte, de los pobladores, de, bueno, en este caso, de la Unión. Entonces, se hace un llamado, para poder, a los, a los que ven este video, para poder, este, concientizar, la, el nivel, ecológico, de, de los once distritos, de los programas, de proyección de flor y fauna, y, también, la necesidad, de participar, a los ciudadanos, para poder, este, defender el medio, de Cotahuasino, y que pueda, seguir siendo, y aumentando, en gran cantidad, no solamente, de territorio, sino, de personas, para poder, incendiar el rol protagonístico. Se hace un llamado, a los municipios, en defensa del ambiente, a las autoridades, para poder, este, ejercer un rol protagonístico, y así, promover los recursos naturales, de Cotahuasino, lo cual, va a beneficiar, no solamente, a los, a los pobladores, sino, también, este, económicamente, a la región. de Cotahuasino, de Cotahuasino, de Cotahuasino,